¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra dieta? Seguramente alguna vez has escuchado la palabra dieta y lo primero que piensas es en comer lechuga, espinacas o legumbres que ocuparán el lugar de la carne, o bien te ves diciéndole por algún tiempo adiós a los tacos o hamburguesas porque crees que es el único camino para estar saludable, mentira. En entrevista con la nutrióloga Maribel Yáñez entendimos que estar a dieta no es más que tener una alimentación inteligente y en equilibrio, no quiere decir que tengas que dejar de comer lo que más te gusta y tengas que comenzar a comer lechuga por el resto de tu vida. Puedes estar a dieta comiendo lo que más te guste, porque estar a dieta es simplemente tener una alimentación inteligente y en equilibrio, pero aquí surge otra pregunta, ¿qué es tener una alimentación inteligente y en equilibrio? Sí, ya sé, suena nutritivo, suena algo difícil o complejo, pero no lo es. Una alimentación inteligente y en equilibrio es aprender a comer. Puedes seguir comiendo lo que más te gusta, lo importante es que sigas estos pasos. Primero tienes que conocer qué porciones necesita tu cuerpo. Esto lo podrás saber con el apoyo de un nutriólogo. Las porciones que necesitamos dependen de la edad que tengamos, así como del estado físico y anímico de la persona. Aprende a saber agrupar los alimentos. Aprende a ser un maestro de las combinaciones balanceadas. Cada una aporta nutrimentos diferentes. Cada una debe tener una función diferente. Balancear no es ponerle cilantro y cebolla y ya a los tacos. Identifica que químicos que consumes en la actualidad son nocivos para tu salud y comienza a separarlo de tu alimentación. Recuerda que actualmente lo light y los alimentos que prometen estar libres de azúcar se han convertido en una tendencia de consumo que nos han hecho adictos a estos productos, ocasionándonos también enfermedades y padecimientos relacionados con la ansiedad y el sobrepeso. Recuerda que este consumo desmedido por el azúcar está más relacionado a una tendencia de consumo que se relaciona con las emociones. Comparte y no olvides regalarnos un me gusta.